Así ha sido la llegada en la madrugada de este jueves a Madrid del avión en el que ha sido evacuado de Kabul un primer grupo de 55 españoles y colaboradores afganos. Los ministros de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, han recibido al grupo dando la última hora de la repatriación. No quedan ya españoles en Afganistán, en Kabul, más allá del embajador y el personal de la embajada que es necesario para continuar las tareas de la repatriación, que esa continúa. Además han explicado que no va a ser necesario recurrir a la oferta formal de acogida formulada por cinco comunidades autónomas, sino que serán acogidos en centros del Estado por toda España. Con la expectativa que tenemos de personas que van a llegar, todos ellos estarán en nuestra red estatal de acogida, distribuida por toda España. De aquí irán a distintos puntos de España, a centros propios o centros con alguna de las entidades que colabora con nosotros. También algunos pueden incluso estar en pisos que tenemos y son familias grandes. Los primeros refugiados van a estar un máximo de 72 horas en las tiendas de campaña y pabellones habilitados en la base de Torrejón para un máximo de 800 personas, antes de su traslado a centros de diferentes lugares de la geografía española.